Hola a todos, mi nombre es Pierre-Emmanuel Monerville y soy responsable de promoción de estudios superiores en Campus France. El rol de Campus France es informar, brindar la información acerca de justamente las oportunidades de estudios en Francia. El segundo es acompañar a los estudiantes en los diferentes trámites que pueden ser de postulación a la universidad o también de solicitud de visa. Bueno, entonces a todos los estudiantes del Politécnico y les invito a que se acerquen a nuestra oficina de Campus France en Las Aguas, en la Alianza Francesa del Centro. Y pues estamos muy abiertos para recibirlos y brindarles la información acerca de las oportunidades de estudios en Francia para que también vean que no es imposible.